mi casa vean mira cómo me acabo con mi casa porque estás una prueba mía y rompiéndome todo porque yo no quiero estar con él porque yo no lo quiero dejar entrar míralo hay ese anderson es verdadero veanlo hay el que iba a cambiar wow felicidades míralo hay cómo está rompiendo todo ese es mi casa vean mira cómo me acabo con mi casa ese es el poquete son las pruebas mía y rompiéndome todo porque yo no quiero estar con él porque yo no lo quiero dejar entrar míralo hay ese anderson es verdadero veanlo hay el que va a cambiar wow felicidades mira lo hay como está rompiendo todo mi casa vean mira cómo me acabo con mi casa este es el poquete son las pruebas mía y rompiéndome todo porque yo no quiero estar con él porque yo no lo quiero dejar entrar míralo hay ese anderson es verdadero veanlo hay el que va a cambiar wow felicidades